Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy 7 Y vámonos, que vamos a hacer una cosa muy chachi Vámonos a Ciudad Cohete Cohete Vale A ver, en Ciudad Cohete... Bueno, esto es fácil Por temas de... De rol y tal Voy a meter a Ciudad Voy a meter a Ciudad en el grupo A ver Esperad un momento Que tiene este equipado A ver si le da Vincent Vale, va a hacer el dragón Uy, no VHS Vincent por... Ciudad Ahí está Equipo Vale, está bien Ahora hay cristal No necesita nada más porque en realidad En realidad... Es lo de menos A ver Vincent Dale todo a... A Cid Nos van a dar el último arma de... De Cid, por cierto Tenemos esta de crecimiento triple, eh Mucho ojo porque... Esto nos va a seguir... Nos va a servir Luego Para cositas chulas Venga Vámonos 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 a Ciudad Cohete Ciudad Cohete Estaba... Ya sé dónde estaba Es que me he perdido un poco ¿Sabéis? Aquí está Vale Vamos a guardar ahora Por si acaso Ahora se va a liar un poco, ¿vale? Hoy ya toca historia Historia buena Bonita y barata Vamos a guardar... Aquí Vámonos Oh Un musicote triste, eh ¿Qué estará ocurriendo? Ha venido un montón de gente de Sinra Y ha empezado a toquetear el cohete ¿Estará bien mi precio de cohete? ¿Es verdad que Sinra va a lanzar ese viejo cohete? ¿Por qué ahora? ¿Qué planeará el presidente Rufus con todos esos mecánicos? Uh ¿Qué planearán? Eso mismo digo yo ¿Qué planearán? ¡Qué bien! ¡Un espectáculo! ¿El fin va a empezar algo emocionante? Me parece que no sabéis lo que estáis... A punto de presenciar, pequeños ¿Han venido los terroristas? Somos terroristas, ¿vale? Esto es así Bueno, pues como somos terroristas Vamos a partiros la cara Yo creo que atacando normal Es más que suficiente, ¿no? Y ya está Y te pincho y te mato De hecho, el arma final de Zid Es una de las que más ataques tienen del juego Así que... No dejéis que se acerquen al ataque Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa, ¿no? No aguantaba Todo es patifa, ¿eh? Madre mía Eso no lo aguantas, ¿eh? Plop, te pincho Uy, esto aguanta más, ¿eh? Que la anterior Ah, no iréis a ninguna parte Bueno, aquí vamos a ponernos un poquito más serios Y si no, se va a alargar esto un poco Un poquito más serios solo, ¿eh? Ya está Quedaban otras tres Pero por si acaso Uy, Turbo PM Mola Rayos, ¿qué piensan hacer con mi cohete? Vamos, muchacho Echemos de aquí a esos adefesios de Shinra ¿Adefesios? Te cagas, Zid Ah, esperad un momento Antes que nada Seguraos de que tenéis la materia a robar, ¿vale? Pero En el capítulo anterior Conseguimos una mejor Vale, tenemos aquí esta de robar Que contiene, ¿vale? Sí Esta la tengo que subir Técnica robada Vale ¿Qué le quitamos? ¿Una de Bit? ¿O la de robar mismo? A ver ¿Cómo simultáneo? Roba y hace otra acción según la materia enlazada Ah, vale Vale, vale Funciona así, hostias Está muy bien, ¿eh? Vamos a dejarle la materia a robo Simplemente y ya está No me interesa ahora mismo hacer nada más Otra vez vosotros Todos aquellos que interfieran en los planes de Shinra serán eliminados Venga Pues a ver, Ruth ¿Se llama Ruth? ¿Puede ser? A ver, espérate No puedo atacarle ¿No? Espera, un momento Mmm, vale Como está atrás del todo Vale Vale Yo creo que con eso te has ido calentito a casa Vale Ahora vamos a robarle La única dificultad de este combate Es tal vez Que no consigamos robarle a la primera, ¿vale? Que ya sabéis como es el juego a veces Pero Vamos a hacernos amparo por si acaso Y Cloud también amparo Para que no nos muramos por el anillo maldito, ¿vale? Vale Les robamos No, 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 no No le contraataques, hijo de puta No le contraataques No le contraataques Que me lo matas A ver Cloud, robaselo, ¿eh? Por lo que más quieras Evitar tener contraataque Que Ya veis que Que soy muy tonto Ahora mismo estamos bien Con una cura Bastará Bueno, parece que Se va a tomar su tiempo Inomable Aquí está Vamos a comprobar que ya no le queda nada más Nunca suele quedarle nada más Pero Vale No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ah, me han derrotado. Vamos aquí, ahora nos tiene que salir un enemigo de pacotilla. Eh, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Esperaba que viniera Ruth. Es una lástima, está ahí fuera hecho un trapo. Oh, vaya, mira que termina un miembro de los turcos así, pero yo no os dejaré pasar tan fácilmente. Venga, anda, para casa. Tengo que ver qué es eso del indomable, tío. A ver. Es que lo de indomable creo que ya lo consiguió una vez. Indomable, aquí está. Ah, coño, vale. Vale, vale. Eh, ¿qué rayos estáis haciendo aquí? ¿Pero qué es este jaleo? Oh, pero sí es usted, capitán. Uy, estos eran cubanos, ¿os acordáis? Vamos a lanzar este cohete, capitán. Eh, ¿de qué habláis? Vamos a cargar una bomba de materia dentro del cohete y guiará pedazos a Meteo. ¿Nuestro cohete salvará al planeta? ¿No le parece espectacular? Un momento, eso... Cierra el boquino. ¿Estado el cohete? Pues más o menos. Teníamos planeado usar... Y Cloth hace así como, bueno, pues ya me callo. Teníamos planeado usar el piloto automático para chocar contra Meteo, pero se ha roto un mecanismo importante. ¿Se ha roto? ¿Y cómo van las reparaciones? ¿Será tan ello? Oh, perfecto. Esa mujer va a tardar más que las obras de la sagrada... ¡Lol! ¡Lol! Más que las obras de la sagrada familia. ¿A qué tonto se le ocurrió mandarla en un momento así? ¡Madre mía! ¡Me desmorcella el piloto automático! Yo controlaré esto. Y de informar a los demás de que estamos aquí. ¿De acuerdo, capitán? ¡Lo dejamos todo en sus manos! Estarás loco, ¿no? ¿Qué coño se te pasa por la cabeza? ¿Qué crees que estás haciendo, Cid? La materia contiene conocimiento y sabiduría transmitidas desde hace eras. Con ese poder podemos salvar el planeta de Sephiroth. No podemos permitir perder la megamateria así como así. ¿Entiendes lo que digo, no? Sí, sí, lo entiendo. Comprendo que la materia es preciosa y sé lo que estás pensando. Pero escucha, me importa un comino si es el poder de la ciencia o el poder de la magia. En realidad, no. Supongo que elegiría y pondría todo mi dinero en el poder de la ciencia. El hombre solía gatear por el suelo y luego pudo volar. Y ahora por fin está a punto de ir al espacio exterior. La ciencia es un poder creado y nutrido por los humanos. Y la ciencia seguramente podría salvar el planeta de este barullo. Fui capaz de ganarme la vida gracias a la ciencia. Así que para mí no hay otra cosa mejor. Me da igual lo que pretende hacer Sinra ahora. No quiero perder esta oportunidad porque sé que no habrá otra. Pero Cid... No hay peros ni peras que valgan. Bueno, es hora de ponerme. Si no queréis meteros en esto, marchaos y no me toquéis más las narices. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Palmer. Ya está lo gordo de Palmer liándola. ¿Qué has hecho, sotarado? Me dijeron que el piloto automático ya estaba arreglado. Así que empecé con el lanzamiento. Rayos, Shara sigue ahí abajo. No funciona el botón de abortar. Está totalmente atascado. Empezamos el despegue. ¿Eh? ¿50 atrás? ¡Despegue! ¡Hostias! No me jodas. ¡Oh! No, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Eso es una locura lo que están haciendo, ¿eh? Esto es una puta locura lo que están haciendo. Pero bueno, en fin. Al fin he logrado estar en el espacio exterior. Veamos cómo va el trayecto. Sí, vamos directos a CMTO. ¿No podemos hacer algo? Si esto sigue así, nosotros acabaremos... Os imagináis, fin del juego. Lo guardín flash de Palmer ha bloqueado el mecanismo del piloto automático y no hay forma de cambiar el trayecto. Entonces esto es el fin. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? Eres demasiado joven, Paco, para rendirte tan fácilmente. No tengo intención de darme un beso contra Meteo, ni mucho menos. ¿Qué dices? Mirad. Estos trastos siempre tienen una cápsula de escape para casos de emergencia. Ya la he abierto. Vamos corriendo para allá antes de que nos estrellemos contra Meteo. Espera, ¿qué hacemos con la megamateria? Si la queréis ir a por ella, id a por ella. La materia debería estar arriba. La encontraréis subiendo esta escalera. ¿Estás seguro? No lo sé. Pero como he dicho antes... Yo quería ir al espacio con este cohete. Tomé esa decisión y ahora estoy en el espacio. Así que creo que deberíais hacer lo mejor que os convenga. Vale, pues... ¿Qué escalera se supone que tengo que tomar? Esto. Esto. Un momento, gente, porque como no estoy seguro, no quiero cagarla, ¿sabéis? A ver. Aquí está la megamateria. Parece que tendremos que introducir una contraseña para abrir el cierre. Venga. Introduzca la clave de exceso. Es. A ver. Vale, te diré cómo se usa. Cuando la máquina diga, introduzca la clave de exceso, debes presionar una combinación de estos botones. Que serían círculo, cuadrado, triángulo y... No, mentira. Círculo X, cuadrado y triángulo. Y... Seleccionar es círculo. Cancelar es cuadrado. Menú es triángulo. No, cancelar es X. Menú es triángulo y cambiar es cuadrado. Siempre me equivoco con cambiar, tío. Cambiar es cuadrado. Cancelar es X. Seleccionar círculo. Menú, triángulo, ¿vale? Si vas con la clave nos llevamos la megamateria. Pero, ¿en qué orden debo introducirlo? Ni idea. Simplemente prueba a introducir una clave al azar. Vale. Círculo. ¿Vale? Cuadrado. X. X. Ahora, ya está. Nos la llevamos. Bien hecho, muchacho. ¿Has dado con la clave a la primera? Ya te la sabías, ¿eh? Pues sí. Megamateria. Esta es la cuarta megamateria. Creo que la última, ya. Vale. Si no la abrís en menos de tres minutos, olvidaos de la megamateria para siempre, ¿vale? No sé qué, no sé cuánto. Vale. Creo que... Ahora tengo que... Ah, vale. Es por aquí. ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Ah, maldición. Mi pierna se ha quedado atascada entre los escombros. Zid. Es inútil. Pesa mucho. No os preocupéis por mí. Tenéis que salir antes de que esto se estrelle contra Meteo. No vamos a abandonarte. Eres nuestro amigo. Tío, o sea, tenéis un montón de materia y poderes súper chulos. Y no podéis levantar una puta placa, tío. Ya que sois estúpidos, estáis perdiendo el tiempo para nada. Te sacaremos de aquí. Sois tontos, pero tontos de remate. El tanqueo 8 ha explotado. Si que era verdad. El tanqueo 8 no funcionaba correctamente. Xera. Tenías toda la razón del mundo. Me lo merezco. Merezco quedarme aquí y morir. No diga eso, Zid. Oh, Xera está ahí con nosotros. ¿Eh? ¿Xera? Me las ingenié para colarme. Estoy aquí para ayudar. Madre de estúpida malnacida. ¿Dónde has...? Lo siento. Vamos, deprisa. La cápsula de escape está por aquí. A ver. Algo me dice que Xera la va a palmar. Deprisa, voy a desacoplar la cápsula de escape. Xera, ¿estás segura de que funciona bien esta hecha o esa cápsula? Está todo bien. La he revisado hasta ahora. Entonces estamos a salvo. Gracias. Danger. Ah, vale. ¿Se salva ella también? Bien, bien. Perfecto. Como mola, ¿no? La cápsula ahí. Súper chachi. Yo solo digo que eso va a pegar un bimbazo contra la tierra que os va a doler. Espacio exterior. Oh, impresionante. Nunca me imaginé el espacio así. Hasta la vista, Xenra 26. Os la vais a pegar fuerte, ¿eh? Contra meteo, ¿sabes? Que va a ser como... Va a ser como una mosca chocando contra... Venga ya, tío. Es un cohete vacío. No jodas. Sigue igual la que se. Ya ves. No parece haberle importado, ¿eh? Es que es como que saben que van a morir, ¿sabes? El plan de Rufus ha fallado. Esperaba algo más de él. Los estuvimos molestando en cada uno de sus planes. ¿Creen que fue buena idea lo que hicimos? Se ha complicado bastante las cosas. No podemos rendirnos. Tenemos que pensar en algo. La chiquilla tiene razón. Como nos preocupemos más y más, no vamos a llegar a nada. Solo empeorarán las cosas. Menudo optimismo tienes, tío. Tramas algo, ¿eh? Sí, lo he estado pensando. Mientras viajaba al espacio pude ver nuestro planeta desde allí arriba. Y luego estuvimos a la deriva en el océano montados en la cápsula de escape. Yo también lo he estado pensando sobre el universo, el planeta, el mar. Tan ancho y grande que da igual lo que hagamos. ¿Somos tan insignificantes para cambiar las cosas? Tal vez. Pero yo lo veo de esta forma. Aunque el planeta parezca enorme, desde el espacio se ve diminuto. Tratamos en un vacío enorme y oscuro, completamente indefenso. Y por si fuera poco, el condenado de Sephiroth está en su interior haciendo de las suyas. Por eso digo que nuestro planeta es un niño. Un niño pequeño, enfermo e indefenso en mitad de este enorme universo. Alguien tiene que protegerlo. Y ese alguien somos nosotros. Zid, eso me ha llegado. A mí también, tronco. Y bien, ¿cómo vamos a protegerlo de meteo? Aún estoy pensando en ello. ¿Eh? ¿Habéis oído algo? Un grito. ¿Proviene de meteo? ¿O de nuestro planeta? ¿Cómo sabes tú eso? ¿Es que lo has olvidado? Buchenhagen nos lo contó. Buchenhagen. Tenemos que ir al cañón Cosmo y ver a mi abuelo. Estoy seguro que nos podrá ayudar con esto. Qué chungo, tío. La situación está jodida, jodida, jodida. Miradlo. Es que está al lado, tío. Lo tenemos al lado. Vale. Pero ya está. Vamos a hacer una cosa. Antes que nada. El cohete ya no está, os fijáis. A ver. Creo que era... ¿Tú? Mi preciado cohete se ha ido para siempre. Sí, lo sé. No importa cuánto mire, el cohete no va a estar ahí. Pero ya estoy acostumbrado. Llamo a la demencia senil, pero es así. Siento si te he molestado con mi hobby. No es mucho, pero acéptalo. Menos. Espero que le des buen uso. Esta arma es el arma final de nuestro colega Zid. Y es la polla. Una de las que más daño tienen del juego, ¿vale? Así que está chachi. Bueno, gente. Ahora sí, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle me gusta y compartidlo. Y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.